Se conoció el reporte de medicina legal sobre la necropsia de Juan Felipe Rincón, hijo de un inspector de policía que falleció en el sur de Bogotá. El informe completo determinó la causa de la muerte y otros detalles relevantes en este caso. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha revelado detalles cruciales sobre la muerte de Juan Felipe Rincón, un joven de 21 años que falleció en el sur de Bogotá. Rincón era hijo de un miembro de la Policía Nacional y el día de su muerte justamente estaba siendo enfrentado por algunos familiares de dos menores de edad. Según el informe revelado por la emisora W Radio, Juan Felipe murió instantáneamente en el lugar de los hechos, provocándole un trauma severo que afectó estructuras vitales como pulmones y corazón, resultando en una hemorragia masiva. El incidente ocurrió el 24 de noviembre en el barrio Quiroga, en la localidad de Rafael Uribe Uribe. La fiscalía ha incluido que el único objeto que estaba en el lugar de los hechos era el de un escolta, precisamente, escolta del joven, lo que añade un elemento significativo a la investigación en curso. El dictamen de medicina legal también documentó traumas contundentes y abrasivos en diferentes partes del cuerpo del joven. Aunque estas lesiones no fueron causa directa de su muerte, son revelantes para entender el contexto de los eventos previos y serán investigados en el marco judicial del caso, de acuerdo con información que reveló el medio de comunicación mencionado. La muerte de Juan Felipe Rincón, hijo del inspector de la Policía Nacional General William Rincón, ha generado suspenso y ha puesto en marcha una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades y esclarecer los hechos que llevaron a este lamentable hecho. El incidente en el que murió Rincón ocurrió el 24 de noviembre y llevó a la captura a Andrés Camilo Sotero, un joven de 27 años, como presunto autor de los hechos. Sin embargo, Sotero no ha aceptado los cargos, según informó la Fiscalía General de la Nación. La esposa de Sotero ha defendido públicamente la inocencia de su esposo, afirmando que él no tuvo nada que ver en este suceso. En declaraciones a varios medios solicitó una investigación justa que incluya una prueba de balística para esclarecer los hechos.